Desde mi chante, chontes, los dejo con implantes De esta letra sucia, mutante, hecha en marte Muy malte, ves, buscando ribete Mejor callate y vete, no conseguirás empate Pituate, yate, hundimos el yate Para que calles, pinche mayate Impacte, fuerte, deje por tu inerte Desde que tu estaré, dime, seré en la fuente Y bebe, feliz, solo quiero tu muerte Y deje, tu biberón con bastante leche Mi vida, la vida, en eso es incoherente Metido en Youtube, mejor tuve y compro un verde Y bebe, wey, estoy en desierto y sin ser Trabajo y escribo, no la vivo en la red Mi buen, mejor tómate un café No te creo, ni tu madre, te tiene un poco de fe Unas barras y hago garras Pa' tus letras, garras, balas frías como el Ferraz Bufé de guac, vamos a delegar Bufón, basma, te voy a arrepentar Piensa, mi man, pues antes de hablar Toque de una rima más, te voy a aguantar Te voy a estrellar como la bro de la Jenny Te voy a encerrar como un preso de la Jenny Te voy a colojar con estos ritmos tan heavy Te voy a retirar para que cuelguen los tenis Tu rima son la pussy, te quebro como poppy Puta como la barbilla, tan dudo como Rocky No canto como Smokey, ni look de RM Pero la paz es móvil, CLN, es mi CD Te regalaré un CD, de verdadero rap Igual que un Mercedes de muy buena calidad Pero espera man, ese verá Bufú, siento decepcionar que no se hagan Bufú, BANG BANG Unas barras y hago garras Pa' tus letras, garras, balas frías como el Ferraz BANG BANG Unas barras y hago garras Pa' tus letras, garras, balas frías como el Ferraz ¿Sabes papi? La bala fría El vato corre y me dice Perra ya estuvo, perra ya estuvo Perra ya estuvo, ahora la bebes o la derrama No hay pedo, lo pago